¿Cómo están? Bienvenidos a la 99.95 de la tarde y un minuto en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata Otra tarde agradable, no parecía que iba a estar, o por lo menos no se anticipaba que iba a estar tan linda la jornada Sin embargo, el último registro de la temperatura está por encima de la máxima esperada Que era de 16, estamos en 17 grados 2 décimas, es de las 4 de la tarde, en un ratito ya tendremos datos actualizados Y va a ser una semana que ya para mañana anuncia lluvias, así que vamos a ver cómo se va actualizando Las máximas llegarían a 15 grados y gracias, un par de días, 10, 12, volvemos a lo habitualmente fresco que debe ser esta etapa del año Y con vísperas de una semana que empieza con feriado y termina con doble feriado, feriado puente incluido Bueno, estamos en una semana muy particular desde lo cotidiano, desde el día a día Pero, para lo que es la materia deportiva, bueno, varias cuestiones muy importantes Que vamos a ir repasando durante, no solamente el día de hoy, sino el resto de la semana Venimos de un fin de semana mucho más tranquilo Pero claro, no hubo Primera Nacional, que es uno de los puntos fuertes que tiene el deporte de Mar del Plata Por la doble participación de Alvarado y de Aldocibi, que están en pleno mercado de pases Con un Aldocibi que todavía no ha sumado jugadores dentro de esta posibilidad Tiene que volver a jugar el domingo en condición de visitante Y por ahora no ha recibido caras nuevas Esto tiene que ver específicamente con que difícilmente, si viene alguien, lo pueda tener en tiempo y forma Para el próximo fin de semana, que es el regreso a la competencia Algo que sí va a tener Alvarado, que ya ha sumado tres de los cuatro jugadores Que el mercado le permite, que esta ventana del mercado invernal para nosotros Le permite y que, por supuesto, tendremos que ver hacia dónde apunta con el cuarto y último jugador Que se pueda incorporar en definitiva Es para seguir esta semana con este tema del mercado de pases Es interesante, se está moviendo y bastante en la categoría de ese mercado de pases E incluso ha tenido salidas, porque ya venimos hablando de Alvarado Que ha perdido algunos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta La rescisión de Bogado, la rescisión también de Mariano Barbieri Y puede haber más en esa lista, que de eso vamos a estar hablando seguramente también Porque no van a ser las últimas salidas del conjunto de Mauricio Giganti Que, insisto, todavía tiene cintura para moverse dentro del mercado de pases Pero venimos a un fin de semana donde Ayer Círculo Deportivo ganó un partido clave sobre la hora Un partido con muchos condimentos Estaban empatando 0 a 0 Le echaron un jugador a Chipoletti sobre el final del primer tiempo Y con uno menos consigue un penal Chipoletti que lo transforma en gol Se pone en ventaja Y le quedaba todo el complemento para jugar Con uno menos y tratar de sostener el resultado e ir por más El equipo de David Ramírez tuvo un penal a favor Que Jofré no pudo aprovecharse Lo atajó el arquero Parecía otra tarde negra Venía de 7 partidos sin ganar el conjunto papero Y a los 44 y a los 50 Metió los 2 goles para dar vuelta el partido Un final de esos dignos de película Claramente guionados Para que Círculo vuelva a la victoria Para que Círculo se meta de nuevo en zona de clasificación Dicho sea de paso ya oficialmente Se le empiezan a computar a todos los rivales de San Sinena Los 3 puntos que ganan Por la ausencia del equipo de General Serri En la competencia Un abandono de competencia Cosa muy poco frecuente En este tipo de campeonatos Y que pasó con San Sinena de General Serri Bueno, ya se los empiezan a computar Y con esos 3 puntitos que van a tener San Sinena tenía que enfrentar a Kimberley Y a Círculo a los 2 Fecha 16 y 17 De las 18 programadas Vamos por la 14 Círculo saca 4 puntos de ventaja Para meterse en la zona caliente de este torneo ¿Qué quiere decir esto? Que le van a quedar por jugar 3 partidos más O sea, en realidad 2 a los equipos de Mar del Plata Pero hay otros que tienen que completar los 3 Entonces, quizás la próxima fecha Si pueden ganar los equipos de Mar del Plata Si no suman los que están por debajo Ya con un par de fechas por delante Podría empezar a darse la clasificación Ya están en la próxima fase Tanto Olimpo como Germinal de Rawson Son los 2 equipos que han logrado Meterse en la próxima fase Kimberley empató Un buen empate contra Villamitre en Bahía Blanca Un 0 a 0 que le permite seguir sumando Eso es un dato importante Kimberley está en mejor situación que Círculo en este momento Y está en un gran momento Es muy probable que pueda lograr la clasificación Pero esta semana va a girar en torno al día martes por la noche Ya confirmado 22 horas Peñarol va a tratar de eliminar A Kimsa de Santiago del Estero En su propia casa Quinto partido De esta serie de cuartos de final De la Liga Nacional de Básquet Le ha hecho una serie bárbara a Peñarol Con sus altibajos para ambos equipos Pero le pudo ganar 65-64 Agónicamente Un partido donde llegó con la ventaja al final Al equipo santiagueño En el cuarto juego que se jugó Valga la redundancia el sábado Y ahora Mañana por la noche En el Estadio Ciudad Insisto 22 horas Ya está Peñarol en Santiago del Estero Van a estar Disputando el pasaje A las semifinales El que gana pasa Así ha sido la resolución Los dos se han ganado En sus propias casas Incluso Peñarol le ganó El último partido Que jugaron allí en el Estadio Ciudad Y vamos a ver si Puede otra vez Lograr el milagro Frotar la lámpara Y eliminar Al equipo de Leandro Ramela Lo cual sería otro enorme golpe de escena Para esta Liga Nacional Habitualmente muy lógica En su desarrollo Generalmente Llegan No solamente Por ahí los mejores Por ahí no llega el uno y el dos De la fase regular A jugar la final Puede pasar que se quede en el camino Pero llega el dos seguro Y el tres El dos y el cuatro No pasa de ahí Habitualmente Peñarol está Para romper esos pronósticos Habitualmente Y está jugando bien Está dominando por momentos El juego de su rival El otro día Era un partido con mucho en juego Se mostró en el goleo Muy bajo No es normal que estos dos equipos Terminen en 65-64 Pero bueno Peñarol está ahí En la lucha En la batalla Y va a tener Mañana una oportunidad De dar otro Batacazo importante Porque si Peñarol Se mete en semifinales No lo va a estar haciendo Contra equipos flojos Dubitativos No Un San Martín Que fue quinto En la fase anterior Y un Quimsa líder Y campeón continental Campeón de la Basketball Champions League Américas La verdad que puede ser Un Un notición Lo que puede dar Peñarol en el día de mañana Si le toca quedar eliminado Que también es la otra variante Claro está Por supuesto que No habrá otra cosa más que Gratitud Del hincha de Peñarol Que ya se le ha ofrecido A este plantel En reiteradas ocasiones Por haber llegado Hasta este punto En la liga Después de haber Empezado la temporada Último En la tabla de posiciones Pero venimos de otra Buena noticia Porque Cristian Ledesma Pudo Meterse en el podio Del turismo De carretera Nuevamente Fue un año Magro y difícil Para el piloto De Mar del Plata En la categoría Y ahora En el tramo final Y con un poco De bronca también Porque venía Peleando Va No venía peleando Venía puntero De la carrera Venía primero En la competencia Durante gran parte De la final En el autódromo De Rafaela Y se pasó En una curva En una de las Chicanas Del veloz Autódromo Rafaelino Y Bueno Terminó cayendo A la tercera colocación Ya no pudo Recuperarse Y de esta manera Más allá De sumar un podio Que en sí mismo Es una gran noticia Para Ledesma Su mejor resultado De la temporada Llega a 93 puntos Se ubica 29 En el campeonato Y todavía Se ilusiona Mantiene viva La esperanza De tratar De meterse En la definición De la Copa de Oro O los más cerca Que se pueda meter En la definición De la Copa de Oro Pero Es toda una noticia Para Ledesma Que tuvo un gran Fin de semana Que hizo historia Porque marcó La primera poll El sábado por la tarde La primera poll Con récord Del circuito Para un auto Nueva generación De estos que se están Estrenando En esta temporada Hasta el momento Ningún Camaro Ningún Camry Que fue la marca De Toyota Con la que terminó Ganando Esteban Gini Tampoco ningún Mustang Había podido Hacer el tiempo Más veloz En la instancia Clasificatoria Eso Lo logró Ledesma Y parecía encaminado Si no le pasaba Lo que le pasó A una victoria Contundente En Rafaela Pero bueno A veces el destino También tiene Y forma parte Del juego Intercede Sus cartas En la historia Y le tocó Bueno Aceptar esta situación Más allá de La bronca Que le generó Al Marplatense Esta situación Estamos transitando La locura De la Eurocopa Que se está dando Constantemente Está jugando Francia Le está ganando A Austria Con un gol En contra De Me da cosa Que haya metido Un gol en contra Y decirle Bober Que es el apellido Pero Bueno Se escribe Bober En definitiva Y se pronuncia Bober Pero Un cabezazo Rar Un centro De Mbappé Cabezazo Que quiso despejar Y la terminó Metiendo en su propio Arco Bueno A Francia Le está permitiendo Ganar el partido En una jornada Muy particular Porque Rumania Le dio una paliza Pero no una paliza Futbolística No es que dominó El partido Hizo un encuentro Fantástico Pero Rumania Le ganó Ucrania 3 a 0 Con una altísima Efectividad Con una pegada De media distancia Que está caracterizando Este Eurocopa Hay mucho gol De afuera del área Y bueno Empezó como un candidato Interesante A ver este Rumania Un equipo De esos que en el fútbol Argentino No gustarían Viste Esos que no juegan Bien al fútbol No les interesa Tratar bien el balón Todo el tiempo Tocar buscando los espacios No son guardiolistas Ni mucho menos Son esos equipos Que pelean Luchan Muerden Y cuando tienen que jugar Juegan a su estilo Tienen un estilo Muy particular Los rumanos Bueno Hoy comenzaron Ganando 3 a 0 Hicieron una gran Clasificación Rumbo al mundial Y están ilusionados Con ser protagonistas Hoy también Eslovaquia Le ganó a Bélgica Ahí sí que se dio Un golpe Fuerte de escena Nadie esperaba Que el equipo belga Perdiera Contra esta humilde Eslovaquia Dirigida por Francesco Calzona El técnico Que estuvo en el Napoli Bueno Eslovaquia Le ganó A la selección belga De Domenico Tedesco Y también ha dado Dentro de lo que Se ha disputado Hasta aquí En la Eurocopa El batacazo Más importante Hubo de todo Además de la goleada El viernes De Alemania Escocia Que lo hablábamos La victoria de Suiza Con Hungría La victoria de España Ante Croacia Bastante tranquila Por cierto Croacia ya no es lo que era Italia Le ganó a Albania Le costó horrores Pero le ganó a Albania El empate de Eslovenia Con Dinamarca La victoria de Inglaterra 1 a 0 Solamente Sobre Serbia Pero bueno Ganó El equipo más fuerte En definitiva La victoria de Países Bajos Ante Polonia Y esta victoria Francesa Mañana Claro por supuesto Están los dos resultados De hoy La de Rumania Y Eslovenia Que ahora son los líderes Del grupo Pero digo Mañana van a quedar Solo dos partidos Va a debutar La Portugal De Cristiano Ronaldo Frente a la República Checa Y Turquía Contra Georgia Eso va a ser Mañana hay solo dos partidos Hasta acá Venimos con tres partidos Por día Mañana hay solo dos Se cierra la primera fecha Y bueno Después se vendrá A partir del día miércoles Un Alemania Hungría Un Escocia Suecia Como para empezar A ver Quienes tienen chances Reales de pasar De rueda En esta historia Recordamos que los dos primeros Clasifican octavos de final Pero también Los cuatro mejores terceros O sea que hay muchas chances De aquellos equipos Que por ahí empezaron mal Puedan clasificar igual Claro El cruce más adelante No va a ser el óptimo Pero bueno Ahí estará el cruce En definitiva Esta semana En materia de fútbol Afrontamos Copa América A partir del jueves Argentina Debuta Abre la Copa América Enfrentando Ni más ni menos Que Canadá Y también tenemos Un Boca Almirante Brown En el camino Que es por Copa Argentina Para cerrar este semestre Entrar en el parate Que va a tener El fútbol de primera división Y vamos a ver Cómo se da también Esa situación Pero esta semana Tiene otros atenuantes Hemos tenido Algunas cositas interesantes Que Marco Casi les diría Como puntos En el calendario Por un lado Las argentinas No pudieron meterse En París Efectivamente De un nivel Lunes perdón Aprovechando el feriado Y además Mirando hacia adelante Tenemos Torneos de césped En materia de tenis Se viene Wimbledon Se juega Hall Hall El torneo en césped Uno de los más importantes ATP 500 Horacio Ceballos Y Marcelo Granoliers Defendían campeonato Acá Es el único torneo Que ganaron el año pasado Y No van a estar O sea Que van a perder Puntos gruesos Hay que ver Cómo se mueve el ranking Y cómo siguen Hacia abajo Lo cierto es que Horacio Ceballos Ya Lo que Se presuponía Se terminó De confirmar No va a estar En los Juegos Olímpicos Ya han dado La La lista Era una decisión Del capitán La tomó Y Ceballos No va a disputar Los Juegos Olímpicos Vamos a tener A Francisco Comezaña Volviendo a jugar En Italia Esta semana Lo vamos a estar siguiendo Como siempre Lo hacemos Con el tenista De nuestra ciudad El fin de semana El sábado A la noche Vamos a tener Triple presentación Marplatense En materia de boxeo Doble título Argentino En juego Lucas Bastida De quien venimos hablando Con quien hemos hablado La semana pasada Va a estar peleando Por el título Supermediano En Villa Carlos Paz Carlos Roner También va a pelear Por el título Mediano Y además En la velada De Bastida Va a estar incluido Charlie Vivas Carlos Vivas Boxeador que tenía Su combate profesional Aquí en Mar del Plata Hace poco tiempo atrás Y se le cayó Finalmente esa oportunidad Bueno Entró Como una chance Y que apareció En el horizonte Como parte De las peleas Complementarias Del festival Que se va a hacer En Villa Carlos Paz Y que organiza Arano Box Así que Bueno Vamos a tener Triple por ahora Puede haber más Nunca sabemos Triple presentación En materia de boxeo Para Mar del Plata Y estaremos muy Atentos a eso Durante la semana Hemos tenido Empate de Banco Provincia En la primera D Del Futsal AFA Derrota De las Tiburonas El equipo femenino Que está compitiendo En el En la primera C Del fútbol femenino De AFA Por supuesto Tuvimos el festival De boxeo amateur En el piso De los deportes Durante el fin de semana Con dos títulos En juego Bueno Hemos tenido un poco De todo Y vamos a seguir Teniendo actividad Que vamos a ir Destacando Aquí en el aire De la 99.9 Porque la verdad La semana plantea Varias cuestiones Interesantes Una de ellas Tiene que ver Específicamente Con algo que empieza Hoy Empieza la America U18 De básquet Con la selección Argentina femenina Y en ese equipo Está La Marplatense Juana Barrio Nuevo 19.40 Juegan su primer partido En el mismo horario Lo harán en el día de mañana Así que Esta semana Vamos a estar Atentos Al objetivo Que tiene el equipo Que integra La Marplatense De poder estar Entre los cuatro mejores Primer el gran objetivo Y clasificar al Mundial U19 Del año que viene Que ese es El objetivo inicial Que persiguen Después estará el secundario Que es Una vez que estás ahí Quieres ser campeón Y vamos a ver Si pueden Lograrlo en definitiva Así que una semana Más que atractiva Más que interesante Con hechos Singulares Que vamos a poder Seguramente compartir Con ustedes Graficar a través De testimonios Como lo hacemos Habitualmente Y por eso Te invitamos A acompañarnos En esta particular Semana Que vamos a transitar No solo por lo deportivo Sino también Porque va a tener Solo dos días hábiles Es muy poco frecuente Que esto nos pase Durante el año Y hoy En esta semana Nos va a suceder Nos vamos a la pausa 17.21 La hora En la ciudad de Mar del Plata Si te querés comunicar Con nosotros 223-564-0696 Nos vamos a la pausa Ya venimos Marca Deportiva Radio Los primeros de la tarde